¿Qué pasa con Alejandra Navarro? Luego de la polémica generada por Alejandra Navarro, alcalde de Guanajuato, tras quejarse de los turistas pobres, que no dejan una derrama económica en su estado, el funcionario pidió disculpas. Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario publicó un video donde si no pide textualmente disculpas por sus comentarios, destacó que Guanajuato es para todos. ¿Qué pasa con Alejandra Navarro? No te pierdas. Aquí te explicamos el pleito entre Netflix y cines comerciales por Roma. Cabe destacar, que tras sus declaraciones, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar pues los internautas tacharon al funcionario de despectivo y discriminatorio lo que le ganó una lluvia de memes que no te puedes perder. Más memesitos en la siguiente nota. Con información del Sol del Bajío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!